La Copa América de 2020, que se disputará en Colombia y Argentina, ya tiene sus detalles. En el sorteo realizado el martes en la ciudad colombiana de Cartagena, se conoció que el partido inaugural será entre Argentina y Chile, el 12 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ambos seleccionados comparten grupo con Uruguay, Paraguay, Bolivia y la invitada Australia. Creo que nosotros estamos bien, estamos confiados, es un momento importante nuestro y bueno, estamos capacitados para competir. Creo que tenemos una gran exigencia nosotros, un desafío altísimo, enfrentar una selección de tanto prestigio y más en su localidad y bueno, que estemos con la inteligencia para hacer un buen juego. El otro organizador, Colombia, encabeza el grupo B junto al campeón defensor Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Catar. El otro país invitado que repite tras Brasil 2019. Los cafeteros se estrenarán el 13 de junio en Bogotá ante Ecuador. Ocho partidos en 29 días es una competición de resistencia, pero hay que estar preparados como velocistas para ganar el sprint final. Los cuatro mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos de final y de allí irán avanzando hasta la gran definición que será en tierras colombianas. La final de la Cuarta Copa América en los últimos seis años se disputará el 12 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!